¿Cómo le va Miguel Base? Muy buenos días. Roberto Novoa lo saluda desde Mar de Ajó. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. A ver si nos puede poner sencillito qué pasó ayer en el Congreso. Porque la gente lo que vio por televisión fue un escándalo y aparentemente el tema no estaba en tratamiento o una picardía por parte de la señora Di Tulio como Presidenta del Bloque del Frente para la Victoria. A ver Miguel, si usted tiene la capacidad de ponerlo en términos comprensibles para que el oyente lo entienda. Sí, mire. En realidad se trata de la designación de dos miembros de la Auditoría General de la Nación. La verdad es que estos dos miembros tranquilamente se pudieron haber designado con la nueva Cámara de Diputados. ¿Me explico? Sí. El oficialismo, digamos, se encaprichó en designarlos ayer y a mí me parece que comete un error importante. Primero y principal, el tema no estaba en tratamiento. Y ayer había una sesión especial. En las sesiones especiales no se puede tratar los temas que no están en tratamiento, salvo que se apruebe el tratamiento por el 75% de los miembros presentes, de los diputados presentes. Sí. Bueno, obviamente el Frente para la Victoria no juntaba de ninguna manera el 75% de los diputados presentes. Entonces, desde ese punto de vista hubo una violación del reglamento porque allí expresó la Presidenta del Bloque del Frente para la Victoria que se había conversado en la reunión de labor parlamentaria. La verdad es que tiene que estar escrito en el temario, si no está escrito en el temario no está en tratamiento. Así es que desde ese punto de vista hubo, sí, algo más que una picardía, hubo una irregularidad por parte del Frente para la Victoria. Pero la segunda cuestión, porque uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué no lo incluyeron en el temario? Claro. La verdad es que, claro, no lo incluyeron en el temario porque tenían problemas dentro del propio Frente para la Victoria por la discusión de los nombres que estaban proponiendo. Bueno, porque en definitiva terminan proponiendo dos nombres para la Auditoría General de la Nación que hoy son funcionarios del gobierno. Terminan proponiendo a Julián Álvarez, que como ustedes saben está en el Ministerio de Justicia, y al presidente del Banco de la Nación Argentina. Ahora, ¿cuál es la tarea de la auditoría? La tarea de la auditoría es justamente auditar lo que ha ejecutado el gobierno. Es decir que estos auditores se van a auditar la tarea que ellos mismos en parte han ejecutado. ¿Me explico? ¿Cómo puede la Auditoría General de la Nación decir que tiene una actividad absolutamente imparcial? Si uno de sus auditores, por ejemplo, fue presidente del Banco de la Nación hasta ahora. ¿Cómo puede ese auditor auditar su propia tarea al frente del Banco de la Nación? ¿Me explico? A ver, Miguel, ¿cuántos miembros tiene la Auditoría General de la Nación? Porque estamos hablando de dos, pero la Auditoría tiene más miembros. Tiene cinco miembros en total. Cinco. Ahora, ¿qué ocurre? Cinco miembros y tiene el presidente de la Auditoría que corresponde al principal partido de la oposición. ¿Por qué digo esto? Porque si el 22 de noviembre gana Macri la elección, el principal partido de la oposición pasa a ser el frente para la victoria. Por lo tanto, ¿alguno de estos dos podría constituirse como presidente de la Auditoría General de la Nación? No, 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 porque el presidente se elige aparte. El presidente no lo aprueba la Cámara de Diputados, le propone directamente el principal partido de la oposición. Es decir, que el principal partido de la oposición tendría el presidente, además una mayoría de la constituida de los auditores. Es decir, concretamente, el frente para la victoria lo que está buscando es quedarse con el control de la AGN. Ahora, uno podría preguntarse, bueno, ¿y ustedes por qué les molesta? A mí no me molesta que el partido de la oposición tenga, si es que gana Macri las elecciones, tenga el control de la AGN desde el punto de vista del control de lo que pase con el gobierno de Macri. Si me molesta, pretendan preservarse ese poder para auditar lo que ellos mismos hicieron en el gobierno, ¿no? Claro, claro, tal cual. Y dígame, ¿por qué no lo hicieron de manera prolija y de acuerdo al reglamento? ¿Por qué se apuraron? Porque, justamente porque las diferencias que tienen dentro del propio Frente para la Victoria, yo creo que es una señal que... A ver, yo creo que esto fue seguramente una imposición del Poder Ejecutivo que le ha exigido al bloque oficialista que saque esos nombramientos en la sesión de ayer. Y el bloque oficialista, justamente para quedar bien con la Presidenta de la República, ha hecho las designaciones. Y han designado dos militancias de la Cámpora, esta es la verdad, ¿no? Ahora... Y es que seguramente no lo pudieron hacer con prolijidad porque, a lo mejor, dentro del Frente para la Victoria no había acuerdo en ese sentido. Ahora, han terminado, terminaron haciendo lo que le pidió el Ejecutivo, en definitiva, ¿no? Está bien. Ahora, a menudo favor le han hecho a su candidato. Nosotros leíamos políticamente y decimos que pareciera ser que Daniel Scioli es el candidato del peronismo, Mauricio Macri es el candidato de Cambiemos, y hay otro candidato más que es el Frente para la Victoria que quiere seguir teniendo poder más allá de lo que sucede al 22. Sí, sin duda. Con estas cosas no hacen más que deteriorar las posibilidades de su propio candidato, porque la verdad es que es una muestra más del autoritarismo con el que se han manejado, la falta de respeto a las instituciones, el atropello. A ver, si alguien, digamos, al hacer este tipo de cosas ponen de manifiesto con toda claridad que buscan evitar que se los controle, que se investigue lo que pasó en el gobierno, y esto la sociedad lo percibe. Yo creo que el principal afectado por esto es, como usted dice, el propio candidato a presidente de ellos, ¿no? Va a ser una última pregunta, si usted es tan amable. De ganar el 22, Mauricio Macri, tiene que constituir tres gobiernos. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y la Nación. Esto significa una enorme cantidad de cargos, más allá de los 60 municipios que ha ganado en la Provincia de Buenos Aires. Los pone a ustedes, los hombres de la Unión Cívica Radical, en una inmejorable posición, porque tienen los cuadros técnicos, los cuadros políticos, para poder ocupar esos espacios. ¿Así lo viven ustedes? ¿Así lo ven ustedes? ¿Y van a ir por esos cargos? ¿O van a esperar las decisiones de Macri en caso de ganar el 22? Bueno, no, sí. La verdad es que somos conscientes de esta situación, de que tenemos posibilidades ciertas, de una importante participación en el gobierno. Vemos, por otra parte, una predisposición de parte de Macri y de la gente del PRO, en términos generales, a que sea de esta manera. No hay ninguna, nosotros no percibimos ninguna actitud sectaria, al contrario, percibimos una actitud de apertura en este sentido. Y queremos que sea, efectivamente, un gobierno de amplitud, digamos, un gobierno que incluso incorpore a gente de otros partidos políticos, o que no milita ningún partido político, pero que está incondicionada a hacerse cargo de determinadas funciones. A mí me parece que esto es muy importante. Nosotros estamos evaluando esta posibilidad con mucha responsabilidad. Sabemos que tenemos que hacer una muy buena gestión en la provincia de Buenos Aires, y que hay que hacer una muy buena gestión en la nación para resolver los problemas que la sociedad demanda que se resuelvan con razón. Así es que pretendemos actuar con mucha responsabilidad. Por supuesto, estamos también todos esperando el resultado del 22 de noviembre, porque, bueno, sería un grave error, digamos, restar la importancia de ese compromiso electoral, que si bien desde nuestro punto de vista tenemos serias condiciones de triunfar en ese compromiso, bueno, me parece que no se puede de ninguna manera ignorar, ¿no? Pero la verdad es que sí, que el radicalismo está en condiciones de aportar al gobierno, y me parece que todos vamos a actuar con la mayor responsabilidad, porque lo que nos interesa, efectivamente, es hacer un buen gobierno, ¿no? Claro, la sociedad no le achaca a la Unión Cívica Radical la responsabilidad, porque saben que son responsables. Tampoco le achacan o la castigan por su concepción democrática, porque saben que ustedes son republicanos. Lo que dice la sociedad es que ustedes no tienen ambición de poder, y entonces están en una actitud pasiva esperando a ver qué decide Macri. Y en realidad quisiera ver a los radicales, porque sería una garantía también para aquellos que Macri les resulta un tipo difícil de votar, por su condición de liberal o de empresario, una garantía que ustedes tengan una ambición de poder decirle a Macri mirada, nosotros vamos por estos cargos, queremos estos cargos, y es ahí donde la sociedad está mirando la conducta de la Unión Cívica Radical hoy por hoy. Sí, sí, yo creo que es cierto, el radicalismo aparece, como usted dice, caracterizado de esa manera, frente a la sociedad. Y bueno, en realidad es cierto, a lo mejor tenemos menos desesperación por el poder que otros espacios políticos, y tenemos para con el poder una relación distinta. Para nosotros el poder es algo que debe asumirse con mucha responsabilidad, y es un instrumento para resolver los problemas de la gente. Nosotros no tenemos... La verdad es que desde este punto de vista, por ejemplo, tenemos una diferencia importante con el Frente para la Victoria. Mire, lo que está haciendo ahora el Frente para la Victoria es crear nuevos organismos armando plantas funcionales importantes para designar a sus actuales funcionarios en esos organismos. A nosotros jamás se nos ocurriría hacer cosas por el estilo. Claro, pero discúlpeme, lo interrumpo, base, discúlpeme un segundito. Hay una noticia que apareció hoy en los portales de noticias diciendo que Mauricio Macri va a recurrir a empresarios para traerlos a la política. La verdad es que lo que estamos transfiriendo es poder político, y da cierta cosa que los empresarios se dediquen a la política, que los empresarios hagan laburo empresarial en el sector privado. Y dice esto, Mauricio Macri, teniendo el radicalismo ahí como lugar para ir a brevar y hay cuadros para hacer tres gobiernos, cinco, siete, si se le ocurre. Esto es lo que nos preocupa, por eso ahí es necesaria la ambición de los radicales, para decir, no, pará, ¿qué empresario? Acá hay que resolver problemas políticos, no de una empresa. El país no es una empresa, hay que conducirlo desde la política, y eso es lo que daría cierta tranquilidad de cara al 22. Sí, sí, ahora yo les digo con toda sinceridad, me parece que en ese sentido hay mucho comentario, pero hay poca... En realidad, de hecho, Macri ha demostrado que en términos generales se maneja con la política, digamos, este proceso nos llevó adelante junto con el radicalismo, con Ernesto Sanz, con Lilita Carrió, digamos, en todo este proceso hasta acá no se ha rodeado de empresarios, y está bien, uno puede decir, bueno, pero recién ahora llega el gobierno. Con toda honestidad yo estoy convencidísimo que llega el gobierno decidido a ser el mejor gobierno posible, y para eso va a apelar justamente a la integración con los cuadros del radicalismo, con los cuadros de otros partidos políticos, para tener esa garantía. Yo, sinceramente, estoy convencidísimo, no se abre una etapa, digamos, de un gobierno corporativo que venga a resolver problemas de determinado sector empresarial. La verdad es que creo que se abre una etapa distinta, y va a ser incorporado el radicalismo. Por supuesto, el radicalismo va a tener presencia en el Poder Ejecutivo, hoy tiene diálogo con Mauricio Macri, de hecho, ese diálogo fundamentalmente lo tiene el propio Sanz, como existe diálogo en la provincia de Buenos Aires, a través de Daniel Salvador, con María Eugenia Vidal, pero además de eso vamos a tener una presencia muy importante en el Congreso de la Nación, nosotros vamos a hacer el bloque mayoritario, en todo caso, de los bloques que integrarían el oficialismo, el radicalismo va a ser el bloque mayoritario. Entonces, si es que vamos a tener una presencia importante en la toma de decisiones del gobierno, ¿no? Miguel Base, muchísimas gracias, le mando un saludo desde Mar de Ajo, gracias por atendernos, que tenga buen día. No, gracias a ustedes, al contrario, muy amables. Hasta luego, hasta luego.